Oh flaca, regálame un cuerpedo, ya no aguanto esto, ya no aguanto Esta sensación de que el cuerpo me quema, no la aguanto, loco Sálvame la vida, medicina necesita mi cuerpo y tú eres mi dosis Sobre dosis de amor Ay mi tendejo, ay mi tendejo, ay mi tendejo, ay mi tendejo, ay mi tendejo Ay tan lindo, lo puedo tocar Claro Gracias Prima, me imagino que vos sabés un poco de matemática Sí Algo tenés que saber Bueno, ¿qué viene después del 69? Y lavarse la boca, boludo ¿Cómo que lavarse la boca? Prima, te estoy hablando de número, el 70 viene Y no puede ser Targa y Cochina El Batman y tú me pelan toda la ve... ¡Vámonos! ¡Vámonos! Buenas ¿Tiene neumáticos 300 por 17? Sí, aquí lo tiene Gracias Buenas ¿Tiene neumáticos 300 por 17? Sí ¿Me da uno por favor? ¿Me da uno por favor? 300 por 17 Y unas bandas por favor Ok, muchas gracias Ok, muchas gracias ¿Eh? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video.